Dame tus manos, dame tus besos Quiero fundirme con tu cuerpo Quiero tu vida junto a la mía Quiero un instante de tu alegría Dame tu risa, tus tonterías Dame la fuerza para el día a día Deja los medos, acércate Dame toda tu razón, dame tus miedos Dame tu dolor, dame la chance de cuidarte amor Y despertar contigo de mirar al cielo Dame toda tu pasión, dame tus besos Dame el corazón, dame un instante de tu inspiración Déjame ser la dueña de tus sentimientos Dame tu orgullo, dame tus sueños Volvemos juntos hasta el cielo Dame tu risa, tus tonterías Dame la fuerza para el día a día Deja los miedos, acércate Dame toda tu razón, dame tus miedos, dame tu dolor Dame la chance de cuidarte amor Y despertar contigo de mirar al cielo Dame toda tu pasión, dame tus besos, dame el corazón Dame un instante de tu inspiración Déjame ser la dueña de tus sentimientos Dame toda tu razón, dame tus miedos, dame tu dolor Dame la chance de cuidarte amor Dame la chance de cuidarte amor Y despertar contigo de mirar al cielo Dame toda tu pasión, dame tus besos al corazón Dame un instante de tu inspiración Déjame ser la dueña de tus sentimientos Dame tu arbitrario, dame tu falta amor Dame tu hijo Dame tugamico Gracias.